...sobre el proyecto de ley de urgente consideración, uno de los principales compromisos del actual gobierno, que obviamente en marzo quedó postergado por el COVID-19 en nuestro país. Y el jueves de mañana el presidente Luis Lacalle Pou se comunicó con la vicepresidenta Beatriz Argimon justamente para transmitirle la voluntad de que el texto llegue a todos los legisladores y habló en unos días del ingreso al Parlamento. Luego Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, se refirió a 15, 20 días, pero es real que todavía no tenemos la fecha exacta. Y vamos a recibir a la vicepresidenta Beatriz Argimon. Buenos días, bienvenida Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos en piso? Bien, muy bien por acá. Bueno, ¿cómo estás vos antes que nada? Y tuviste que desmentir que tenías COVID-19 porque era una de las noticias que han dado por las redes sociales, una de las fake news. Dije, ¿sabés qué? Estaba en casa y me llama hace como 15 días, a las 20 días, una amiga y me dice, ¿tú estás bien? Y yo, sí, bárbaro, mirá, estoy por poner una serie en Netflix. Dice, fíjate en redes que dice que tenés COVID-19. Y bueno, inmediatamente salía desmentirlo. Hace como 15, 20 días. Sí, ya hace tiempo, ya hace tiempo. Pero bueno, ahí decías que estabas viendo una serie en Netflix. ¿Qué estás viendo en Netflix? No, ese día estaba poniendo un poco ortodoxa. Muy bueno. No ortodoxa. Bien, es de las que más están recomendando. Ah, sí, me encantó. Mirá, es lo que te va a gustar. Bien, y me echando un poco, entonces, de Netflix y de mucho trabajo y ahora decíamos con, bueno, todo lo que además trajo la ley de urgente consideración ya desde que se dio a conocer el trabajo dentro de la coalición, lo que opina ahora la oposición. Y hablamos de unos días del ingreso al Parlamento. ¿Cuántos son esos días, Beatriz? No sé, porque realmente cuando hablamos con el presidente lo que me transmitió fue su voluntad en virtud, que bueno, ustedes saben, en la ley de urgente consideración el proyecto estaba previsto que ingresara la primera semana de marzo ni bien instalado el gobierno, primera o segunda semana. Con la situación sanitaria obviamente esto no aconteció, pero también es verdad que tiene ejes temáticos que son importantes para el gobierno y que tiene que ver con algo trasladado a la población y a la ciudadanía desde la época electoral hasta después que asumimos el gobierno. Y bueno, en virtud que los plazos son determinados constitucionalmente por tratarse de una ley de urgente consideración, el presidente entendió que era bueno acercárselo a los legisladores de todos los partidos con anterioridad a que fuera enviada. Pero no hay una fecha. Pero no habló usted de una fecha, no le preguntó, no le dijo cuántos serían unos días. No, te comento, todo está siendo de acuerdo a cómo viene la situación sanitaria. Ustedes saben que esto es día a día. Lo que sí, obviamente, conversamos lo que tiene que ver con el tratamiento parlamentario y las modalidades del tratamiento parlamentario. Porque ustedes imaginarán, hoy precisamente a las 11 nos reunimos con el presidente de la Cámara de Representantes porque así como todos tuvimos que adaptarnos a nuevas modalidades de trabajo, el Parlamento también. Y también no escapa a todos ustedes que lo presencial es de la esencia de la vida parlamentaria. Pero que la tecnología hoy nos permite poder ensayar distintas modalidades de trabajo que también el Parlamento puede transitar. Pero hay ajustes tecnológicos que nos tenemos que darnos. Lo mismo la Cámara de Senadores que la Cámara de Dictos que son 99 miembros. Entonces, bueno, todo eso implica también una lógica parlamentaria diferente. Doy por descontado que a todos los parlamentarios, ustedes conocen todos ustedes el ambiente parlamentario, la esencia es lo presencial. Pero eso no significa que el Parlamento no trabaje. Bueno, pero más allá del método de diálogo, es sobre lo que se habla. ¿No le parece que todos los esfuerzos del gobierno deberían estar hoy puestos en la emergencia sanitaria? Y lo están. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El esfuerzo, primero, del gobierno como es notorio y que ha acompañado toda la sociedad, es precisamente el atender la situación sanitaria. Y eso creo que lo percibimos todos y lo está acompañando la sociedad toda y lo está acompañando el sistema político. Pero eso no significa que los parlamentarios no trabajemos. Mucho menos cuando tiene que ver, y no estoy hablando exclusivamente de la ley dirigente con consideración. Hay otras normas que se van enviando, que se van presentando con los propios parlamentarios y que hoy por hoy la tecnología nos permite trabajar. varias situaciones se dan en la sociedad de trabajadores que utilizan el teletrabajo y todas las herramientas que la tecnología nos brinda. Y eso no significa que esos trabajadores no estén acompañando la situación sanitaria. Los legisladores no somos distintos. Lo que sí hay que garantizar es que todas esas solicitudes o consultas que generalmente se hacen en los tratamientos legislativos sigan dando y es lo que vamos a hacer esta semana a efectos de poder conversar con todos los partidos políticos. Nada se hace sin la conversación, sin el diálogo con todas las fuerzas políticas. Buen día, Argimon. Buen día. Perdón que vuelva sobre el mismo tema que es el presidente en su tuit donde anunció que ponían a rodar la ley de urgente consideración enviándose a los legisladores para que la empiecen a leer. Habló de que en unos días, ya se lo preguntamos, pero insisto porque me parece importante que en unos días va a enviarla al Parlamento. Cuando uno habla de unos días se entiende que no son semanas ni meses, que son días. Es lo que uno entiende. Evidentemente también el lenguaje permitiría definir... Días. Claro, como unos días. 1.500 días. 1.500 días, pero en general no se entiende así. Y entonces la pregunta, insisto en eso, es decir, ¿cuál es el plazo que se está previendo? porque es importante por lo que estamos hablando, ¿no? Porque si hay que hacer, mantener el aislamiento, pero a su vez hay que hacer reuniones de comisiones, es decir, hay muchísimos temas en esa ley, habría que reunir muchas comisiones, un gran movimiento de gente. Insisto porque me parece importante. Muy bien. El presidente evalúa la situación día a día y por supuesto nada de lo que hace está sin tener en cuenta primero lo que las autoridades sanitarias determinan. Por lo tanto está evaluando la situación teniendo como prioridad ver cómo va evolucionando el tema sanitario en la sociedad. Por eso no hay una fecha fija. Claro, pero eso fue creo que condicionó un poco, porque para evitar terminar así, relateó. Asimismo, nosotros en el Parlamento también tenemos que darnos momentos de intercambio respecto, como les decía, del uso de la tecnología que no es habitual en las actividades parlamentarias. Lo estábamos ensayando, hoy se da la primer bancada, la agrupación parlamentaria, mejor dicho, diputados y senadores del Partido Nacional de Informa Virtual y en ese sentido también nosotros tenemos trabajos e intercambio entre los legisladores que darnos y es lo que tenemos previsto para estos días. O sea, no es que no se ponga una fecha porque no se quiere dar a conocer, sino porque precisamente esto es día a día y viendo fundamentalmente qué es lo que los asesores desde el punto de vista sanitario le comentan al presidente y lo que el presidente recibe de la situación en el Parlamento. Ustedes saben que nos reunimos todas las semanas o semana y media y nos vamos trasladando a las percepciones que tenemos y este es uno de esos temas que es un tema muy importante. Conocemos lo importante que es también recibir, por otra parte, si hay alguien que tiene claro el proceso de transparencia es el señor presidente. Ustedes han visto que el contenido de la ley de urgente consideración que hubo quienes decían que era un cheque en blanco no es ni más ni menos que el contenido de lo que fue primero la plataforma electoral, después el contenido negociado con los partidos de la coalición en enero se dio a conocer públicamente no solo a los que iban a ser parlamentarios sino a toda la sociedad. Hubo reuniones, hubo aportes, intercambios, críticas y ahora otra vez en aras de esa transparencia porque había sido una ley que se dijo, un proyecto de ley que se dijo que se iba a presentar en marzo y a raíz de la situación sanitaria no se pudo, se presentó a los legisladores con anterioridad ese proyecto de ley antes que tuviera tratamiento parlamentario. O sea que lo que estamos haciendo los parlamentarios ahora es estudiar esos 502 artículos cuyos contenidos ejes temáticos ya conocíamos no solo los legisladores sino todos los que tienen interés en el tema. Y el proyecto incluso que tiene algunas modificaciones pero que se parece bastante al que ya se había dado a conocer. Ahora volviendo a lo que quería marcarte Beatriz antes de que redondearas era respecto a el final del tweet del presidente. Creo que con ese en unos días si en vez de en unos días decía cuando la situación sanitaria lo permita nos ahorrábamos toda la discusión que hubo la semana pasada todas las críticas de la oposición si esto qué es lo que vos estás diciendo en definitiva el presidente no lo va a hacer si el escenario no lo permite entonces nos quedamos trancados en esos en ese unos días esto va a la oposición y a todos los partidos para que lo tengan analizado y el día que se pueda lo vamos a mandar del parlamento pero queremos que lo vayan leyendo antes si es probable pero bueno ese es el espíritu y nosotros en el marco de lo que tenemos que hacer es que vamos a garantizar sin lugar a dudas que este proyecto de ley y todos los proyectos de ley porque vuelvo a decir este no es el mismo proyecto de ley que va a tener la actividad parlamentaria viene la rendición de cuentas posteriormente el presupuesto bueno ustedes saben son periodistas avisados en el tema parlamentario todos ustedes y la verdad es que queremos dar las garantías de acuerdo a las situaciones que vamos a tener que vivir ojalá esto prontamente lo pasemos y podamos tener todo el desarrollo presencial en el tratamiento de las normas que tenemos a estudio pero si no tenemos que garantizar utilizando todas las herramientas que la tecnología nos da el mejor tratamiento legislativo porque el parlamento debe trabajar como trabajan los trabajadores cuando se puede hacer de forma virtual ¿verdad? ¿las comisiones parlamentarias van a sesionar de manera virtual? sería un gran avance en realidad eso es parte de los ajustes que tenemos que hacer porque vuelvo a decir depende mucho de la preparación tecnológica que tengamos en la cámara y eso es lo que estamos ahora en pocas horas avanzando y por supuesto la definición tiene que ver con los acuerdos políticos ¿verdad? esto lo conversamos entre todos los partidos bien ¿el texto es el definitivo? el texto que se dio a conocer es el que va a mandar el poder ejecutivo que como ustedes también saben en el tratamiento en la comisión respectiva puede tener modificación bien porque bueno obviamente en esta semana se van a reunir el resto de los partidos y por ejemplo Manini Ríos decía que él había propuesto algunos cambios donde no están por ejemplo en la cárcel de máxima seguridad no obviamente este proyecto de ley va a tener el tratamiento que tienen todas las normas y los parlamentarios van a poder ajustar hacer propuestas y dependerá obviamente de los acuerdos políticos que se den el proyecto que fue el parlamento es un proyecto del poder ejecutivo en principio y no de la coalición en realidad es un proyecto del poder ejecutivo que en algunos aspectos tiene aportes no solo de la coalición sino también de algunos otros aportes que vinieron desde la sociedad civil organizada pero eso no significa vuelvo a decir que no vaya a tener modificaciones en el tratamiento parlamentario bien y el tiempo son 100 días el tiempo está establecido sí en la constitución y y lo que difiere es precisamente que es más breve porque como ustedes saben en realidad los parlamentarios no tenemos plazo cuando se trata de una norma presentada no en forma de consideración urgente en este caso es la diferencia con el resto de las normas pero vuelvo a decir eso no implica que la norma no tenga en ese plazo la posibilidad de tener aportes no solo de los legisladores sino también de agremiaciones corporaciones ciudadanos que tienen interés de hacer aportes ¿cuál es el rol a cumplir de parte del parlamento y del sistema político en esta fase que viene ahora en cuanto a lo que se está planteando esta salida controlada digamos no el parlamento acompañado con su operativa ustedes saben nosotros desde el primer momento entendimos el parlamento tiene una actividad muy fundamental no solo por la cantidad de funcionarios de parlamentarios sino porque los parlamentarios todos los días tienen actividades y reciben delegaciones en lo personal y en el ámbito también de las comisiones porque no solo es la tarea parlamentaria en sí sino la que tienen los parlamentarios en ese sentido desde el primer momento fuimos reduciendo la cantidad de personas que podían ingresar tomando la temperatura ni bien ingresas a todo el mundo parlamentario no parlamentario y tratamos de acompañar todo lo que significaba el cuidado que tenemos que tener en estos tiempos y lo que se redujo fue precisamente la actividad de las comisiones en este sentido hoy vamos a empezar a trabajar para ajustar lo que tiene que ser la actividad en los próximos meses ¿verdad? porque evidentemente no sabemos cuánto va a durar esta situación pero el parlamento tiene que trabajar y vuelvo a decir es lo que vamos a ajustar con todo bien el presidente también habló que se está trabajando mucho en el día después ¿cómo se está trabajando para cuando esto pase? bueno es otro de los temas que tenemos previsto ustedes saben que para nosotros es muy importante tener un sistema de comunicación novedoso en el parlamento también usando la tecnología tenemos previsto plataforma utilizar todos los elementos que la tecnología nos presta efectos de que el parlamento esté permanentemente comunicado con la ciudadanía tenemos una cantidad de trabajo en ese sentido que pasa bueno desde lo que puede ser una visita virtual por el parlamento para acercarlo a la gente hasta el desarrollo de una aplicación pero en este sentido vuelvo a decir como la prioridad fue a llornar y acompañar los tiempos todo esto se vio postergado sí, claro pero bueno tenemos muchos proyectos que pensamos desarrollar como nos ha pasado a todos ¿verdad? obviamente te vas a reunir hoy con Martín Lema para ver un poco eso te quería preguntar eso si va a estar planteado cómo sigue la tarea de aquí en adelante y además me están preguntando hay gente que quiere saber si puede ver el texto el borrador que le enviaron a los partidos si hay algún lugar donde puedan acceder a este nuevo y último texto sí, yo no sé si en la página de presidencia la verdad no entré en estas horas si no está si no lo podemos subir en la página del parlamento ahora cuando cuando nos reunamos con Martín podemos tomar la decisión así todos tienen el texto con mucho gusto y sí nos reunimos con Martín perdón para contestarle a Juan Miguel sí nos reunimos ahora a las 11 con el presidente de la Cámara con Martín Lema lo hacemos todas las semanas nosotros como metodología de trabajo reunimos todas las semanas con Martín y también con el presidente de la República porque nos parece que tiene que haber precisamente un eje y una forma de trabajo de mucha comunicación entre los tres y en ese sentido hoy precisamente esto que les estaba comentando de ayer ¿verdad? ustedes imaginen que el parlamento también tiene que acompañar el tema de la tecnología los requerimientos de los legisladores y los nuevos tiempos pero también es verdad que también los parlamentarios tienen que hacer ese ejercicio de allernarse pertenecemos a distintas generaciones y eso hace que también todo requiera de mucho asesoramiento ¿verdad? ¿Cómo está siendo el relacionamiento justamente con la oposición en estos días? Tuvimos aquel caceroleo que tensó un poco las cosas después parece que un poco se acalmaron las aguas ¿cómo lo ve usted a Argimon? La verdad nosotros tenemos muy buen relacionamiento en el parlamento es básico el tema de la negociación hay mucho diálogo mucho diálogo yo hablo por el Senado que es lo que me corresponde pero me consta porque como les decía hablamos con el presidente de la Cámara son épocas de mucho diálogo y así tiene que ser y se ha priorizado por todas las fuerzas políticas en el parlamento y así es notorio las prioridades que tienen que ver por ejemplo con lo que fue la jornada donde tantos senadores como diputados aprobamos en el mismo día la postergación de las elecciones municipales departamentales y la creación del fondo COVID-19 entonces digo son épocas obviamente de mucho intercambio bien un tema que preocupa a nivel mundial lo deseamos el otro día lo hablamos también con Mónica Botero y las cifras de la ONU hablando de la violencia de género la violencia doméstica con este confinamiento y el llamado a quedarnos en casa ¿cómo lo estás manejando? sobre todo porque siempre te has ocupado de estos temas el manejo de estas cifras y de las medidas Sí nosotros conjuntamente con la directora de Mujeres con Mónica Botero manejamos y estamos pendientes de lo que son las cifras no solo a nivel del 0800 4141 que es una línea de de consulta sino también en lo que respuera el 911 cuando se hacen las denuncias efectivamente pero trasladamos no sé si me diría nuestra preocupación respecto a que se considere que son épocas que de pronto no aumentan las denuncias pero sí pueden pasar algunas cosas como por ejemplo que aumenten las denuncias por abuso sexual o que esto quede por por motivos del aislamiento sin efectivar efectivizarse la denuncia ¿verdad? precisamente por el confinamiento entonces estamos siguiendo muy de cerca todo este proceso como también el proceso de compra de las pulseras que efectivamente están los fondos pero que también ustedes vieron requiere cumplir con los requisitos normativos de toda compra pública pero que ya se llevó adelante ni bien el ejecutivo tomó la decisión así que sí estamos siguiendo muy de cerca el proceso no solo de las mujeres María Noel sino también de los niños yo hablé con el presidente del INAU con el doctor Pablo Aguala respecto de seguir muy de cerca el tema del 085050 que es la línea específica contra el maltrato infantil porque también es otro de los temas que acontece al final de esta semana yo tengo previsto tanto con la directora de mujeres como con el director del presidente del INAU precisamente para hacer una evaluación de lo que está pasando respecto a lo que van recibiendo los organismos públicos Beatriz con respecto al funcionamiento del parlamento esto te lo pregunto medio en broma pero también medio en serio ¿cómo viene la incorporación de esa tecnología? ¿hay alguno que se haya resistido más? ¿hay alguno que le cueste más trabajar en estos formatos de teletrabajo de distancia? ¿hay diferencia entre una cámara y la otra? Primero te voy a decir que en lo que hay unanimidad vuelvo a decir y ahí te das cuenta que es la esencia del parlamentario ¿no? nada sustituye lo presencial para todos lo preferido es lo presencial y tú notas que cuando hablamos de la tecnología siempre aparecen los peros porque obviamente estamos acostumbrados fuertemente a otra modalidad de trabajo sí pesa mucho lo generacional obviamente pero ahí es cuando te das cuenta que se prioriza la forma de recibir insumos entonces ahí personalmente muchas veces especialmente los parlamentarios de las generaciones más grandes tienen el acompañamiento de secretarios o de asesores que son los que les facilitan el tema de cómo llevarse con la tecnología ¿no? todos estamos haciendo un esfuerzo bien Beatriz Sergimo muchísimas gracias por esta conversación con nosotros gracias a ustedes un placer hasta luego las órdenes bien bueno y entre todo esto el Banco Mundial difundió este domingo